Hoy vamos a hablar de este fabuloso pantalón que todas debemos de tener en el closet. Bienvenidas a mi canal, yo soy Andrea Álvarez y hoy vamos a tener una prenda 7 looks con unos jeans básicos. Recuerda que esta serie la vamos a tener todos los martes y es como sacarle el mayor provecho a la ropa que ya tienes en tu closet. Este jeans son unos jeans altos, son unos skinny jeans, es decir que en la parte de abajo del tobito son ajustados y son talle alto. Así que vamos a empezar con el día lunes. Vamos a empezar desde algo base, desde una playerita negra, desde los jeans y por ejemplo estos tacones. Lo que yo quise agregar aquí y darles referencia en este video es el poder de la tercera prenda. Y aquí en esta ocasión la tercera prenda fue este kimono. Aparte de este kimono utilizo también este sombrero y hace todo un estilo bow chick. Esto para un lunes, este estilo es como muy relajado, muy hoppy, que le gusta tener muchos accesorios. Por eso aquí usé el sombrero, los aretes, el collar. Normalmente soy de, si uso collares no uso aretes o reloj, pero no utilizo todo. Pero aquí me quise atrever para mostrarles este estilo. Y así lo luzco en la calle. ¡Gracias! 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 Para el día martes utilicé esta blusa que tengo ahora en el video. Que es para mí algo tan maravilloso porque es una tela suave, es largo, es ancho. Yo le digo tipo carpa, ¿no? Entonces esto yo lo uso esos días que quiero sentirme cómoda, que quiero verme linda también. Aparte como lo uso de ladito, me encanta, pero bueno, lo podemos utilizar también así, o totalmente hacia atrás, o totalmente hacia adelante. Ya ven, nosotros podemos jugar con los escotes que nos dan esta prenda gracias a la tela, son muy versátiles. Pero bueno, en esta ocasión yo lo quise usar de lado. Usé estos tacones que son un tono nude, un tono piel. Esos zapatos que la verdad no son muy cómodos, pero bueno, yo me quise ver muy elegante para el día martes. Y estos accesorios. Lo que hice también fue jugar con los accesorios y como ahora está muy en tendencia, este tipo de como cinturón de cadenas. Yo dije, pero ¿por qué comprarse? Aquí mismo tengo. Entonces utilicé este mismo collar y lo utilicé como cinturón. Y así es como lo uso en la calle. Esta propuesta en la calle me gustó muchísimo. También recogí mi cabello. La idea es mostrar, mostrar el cuello. Esto te va a alargar muchísimo. Y bueno, coméntame si es tu estilo, si harías esta locura de agarrar tu collar y utilizarlo como un cinturón o si no eres tan atrevida. Este estilo es como muy tradicional, un poco natural. Le podemos cambiar estos tacones por unos tenis y totalmente se convierte en un estilo muy natural. Recordemos que este estilo natural es para las chicas que se quieren sentir cómodas. Entonces este tipo de blusas yo te las recomiendo muchísimo. Y así lo usé en la calle. El día miércoles. Este día miércoles quise darles... Recuerden que todo esto estamos hablando del poder de la tercera prenda. En el look anterior fue el look collar que lo convertí en cinturón. En la primera ocasión el kimono. Y aquí el miércoles quise utilizar este estilo camisón largo que le da vida a ese look muy natural. Como una playerita blanca, un pantalón básico. Y aquí de verdad se ve el poder de la tercera pieza que le da totalmente otro giro al look. Aquí le agregué unos tenis. ¿Por qué no? Porque podemos andar cómodos por la vida y vernos aún así fashion y hermosas. Y este estilo también es un estilo muy natural. Y así lo utilicé en la calle. ¡Suscríbete al canal! Para el día jueves también quise jugar con este estilo natural. Y quise utilizar esta playera. Esta playera con un mensaje muy lindo. En un tono rosado. Con los tenis. Pero le agregué que creen una tercera prenda. Y esta tercera prenda es un blazer. Ya ven cómo podemos jugar con los outfits con prendas casuales y prendas formales. Esto hace una fusión y hace un look perfecto para una chica que es casual, natural. Pero también quiere verse un poco profesional. Puede ser que tienes una junta de trabajo, pero quieres ir muy relajada. Y bueno, te llevas tus tenis y este es un look ideal. Y así lo utilicé en la calle. Y para el día viernes vamos a utilizar esta playera blanca como base. Nuestro pantalón protagónico que es el pantalón básico. Y como tercera prenda y voy a agregar esta camisa Demi. Que va a ser casi del mismo tono del pantalón. Para un total look Demi. Lo puedes dejar abierto, lo puedes cerrar. Y con unos tenis también es para un estilo muy natural. Pues es que obviamente. Este video se debe llamar todos los looks para un estilo muy natural. Para el día sábado quise cambiar esta Demi por una Demi en rosada. Para un estilo más romántico. Igual con los mismos tenis. Para algo muy casual, muy relajado. Y bueno, esta es mi propuesta. Espero que sea tu estilo. Que te guste. Coméntame cuál de todos estos looks te está gustando muchísimo más. Y para el día domingo. ¿Qué creen? El día domingo me volví seductora. El día domingo quise colocarme en mis tacones. Y este body en color rojo. Porque ya ves, no todo es para un estilo natural. También podemos convertirlo en seductor. Y bueno, vamos a hablar de los errores. ¿Qué errores no podemos cometer con este tipo de pantalón básico? La verdad, me maté un poco la cabeza. Porque dije, es que este pantalón no tiene pierde. O sea, este pantalón queda con todo. Pero ojo, debemos de tener cuidado. ¿Para qué tipo de ocasión vamos a utilizar este pantalón? Si es para algo muy formal, no los vayas a usar. Para algo más formal, si eres de usar pantalones, yo te recomiendo un pantalón negro. Que puede ser un pantalón como este, este negro. O también un tipo culote. Estos son los básicos para este tipo de eventos que son mucho más formales. Ese puede ser el error. Y bueno, si tú quieres que yo siga con prendas básicas, agregándole toques como básicos de moda, como puntos de tendencia, o enfocada a un estilo en específico, déjamelo en los comentarios. Porque en esta ocasión quise enfocarme en ese estilo natural, que a veces quiere muchísimas más ideas y quiere salir de la rutina de utilizar simplemente un pantalón y una playera. No, tú puedes utilizar la tercera prenda, que esta te va a ayudar muchísimo a revolucionar ese look y a darle más estilo a tu outfit. Espero que te haya gustado tanto este video como me gustó a mí hacerlo. Espero te suscribas y le des like si te gustó muchísimo el video. Recuerda que me puedes seguir en Instagram. Estoy igual como Andrea Álvarez MP. Y allí vas a ver looks todos los días. También hablo un poco de maquillaje. Y allí te puedo dar información sobre mis asesorías online o presenciales. Recuerda que en este canal vas a tener video todos los martes y los viernes. Los martes son de reto una prenda 7 looks para sacar todas esas prendas que tenemos en el clóset. Y debemos de usarla porque no debemos estar comprando mucha ropa, sino usando la que ya tenemos. Y los viernes son videos random, es decir, variados, invito a modelos de cuerpo reales. Y así con esto te puedes identificar si tienes un tipo de cuerpo triángulo invertido, reloj de arena, triángulo o hasta rectángulo. También tengo visitando clóset o compras. Prendas baratas versus caras, que vale la pena. Así que suscríbete para que no te pierdas todo ese contenido. Y te veo en el próximo video. Bye.